Música Estamos reforestando toda la cuenca del río Sinuca hacia la región del Betancí Monteriano. Tenemos la meta de llegar a 45 mil árboles en este proyecto entre 2018 y 2019. Hasta la fecha de hoy ya van más de 17 mil árboles sembrados que comienzan a ser parte ya de la meta de los 100 mil árboles que tenemos proyectado en el municipio de Montería en estos cuatro años. Hoy estamos precisamente mostrando uno de los trabajos más importantes que es la siembra al borde de los caños y del río Sinuc de árboles y la reforestación que es muy útil para reforestar y lograr que se mejore la diversidad, se mejore la conexión entre sistemas biológicos, se mejore lo que es el borde del río, las temperaturas. Le doy las gracias a la FAO y a este importante programa de Conexión Biocaribe por acompañarnos en este reto, por acompañarnos en esta gran meta de seguir avanzando hacia una ciudad verde. Igualmente todo el acompañamiento local de la CBS. Música Música